¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí ven en un nuevo video de Daylag 2. En este caso continuamos con lo que vendría siendo esta hermosa travesía en el cual, bueno, si se acuerdan, matamos a un montón de pacificadores, destruimos un molino de los pacificadores y, bueno, desatamos el caos. Y si bien se acuerdan, en este caso lo dejamos por aquí, en el cual teníamos que hablar con Vincent. Así que, nada, salimos. Y, bueno, hablamos con él. Si se acuerdan, se murió su padre, así que le vamos a comentar justamente eso. ¡Lo logramos, Aiden! ¡Mi padre lo ha conseguido! Algo así. Gracias por quedarte a su lado, Aiden. Tu padre les dio para el pelo, Vincenzo. Sí, Alberto molaba mucho. Un artesano de la hostia. Para ser un perdedor, quieres decir. Para ser un fracasado. Eso es lo que solías decir. Si tuviéramos más como Alberto, los pacis se habrían ido hace años. Tú, entra y ve a ver cómo está Vincenzo. ¡Ahora! Has hecho un trabajo de puta madre, Aiden. Venceremos a los pacis y te ayudaremos a llegar al centro. Ahora eres uno de los nuestros, hermano. Eres parte de la familia del bazar. Gracias, Barney. Suerte. Suerte, peregrino. Hakon, ¿dónde estás? Te espero en casa de las chicas. Será mejor que te des prisa, Aiden. El paso al centro está bloqueado. Se me ha ocurrido otra forma. Ven deprisa. El tiempo juega en nuestra contra. Ok, voy para allá. ¿Y a dónde tengo que ir? Por allá, ok. Vamos para allá directo, entonces. Ok, ya estamos acá al ladito. Así que vamos a entrar. ¿Al parecer? Ah, bueno. Ah, nos traicionó. Cálmate, déjame ver. Déjame ver, te ayudaré. Te ayudaré, muéstrame. Relájate, saldrás. Adelante. ¿Qué dices? La herida del Lázaro. Así que mataste a Lucas. Ah, bueno. Suerte de las nudilleras de metal. Solo habría tardado unos segundos en completar el trabajito. Pensé que era mejor luchador. ¿Qué mierda estás diciendo? No tiene sentido negarlo con esta herida. Así que le arrancaste el tatuaje y se lo pusiste a Barney. Wals, él ordenó el asesinato. ¿Trabajas con Wals y no me lo dijiste? Pedazo de mierda. No lo entiendes, chico. Wals me habría matado como mató a Dylan. Y a cualquiera que lo desafíe. Tengo que salir de aquí, ¿entiendes? No te lo podría haber contado. ¿Pero por qué? Sabes que es el que me torturó en el pasado. No te lo conté para protegerte. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si descubrías algo acerca de tu hermana? Wals te hubiese matado. Ah, bueno. ¿Dónde está Wals? Debo encontrarme con él bajo la fábrica de coches eléctricos. En el túnel del S.A.I. ¿Qué traidor? Aiden, estoy condenado a morir aquí, ¿entiendes? Me van a matar. ¿Me abandonarás? Me van a matar. Seguramente me va a dar más tiempo a elegir y dejar que muera o ayudarlo. Es mi gran pregunta. Está complicado porque si lo dejamos morir, digamos que él es el que nos salvó. Pero andas a ver si nos salvó por algo o nos salvó para un beneficio de él. Así que... Vamos a ser buena gente, aunque pegue por esto. ¿Por qué no lo harás? Encontraré ese francotirador primero. Capaz que pegue por ser buena gente, pero bueno. Ojo por ojo. Después de eso hemos terminado. ¿Dónde está? Vino de la izquierda. Creo. ¿Ves al francotirador? No, nada. Usa los plismáticos. Cállate. Estoy harto de escuchar tus consejos de sabio. Sé que la he oído. Dejémoslo así. Creo que es ese. ¿No es aquel? Sí. Esos rayos vuelan lejos y rápido. Busca algo para esconderte. Dime algo que no sepa ya, Jacón. Me la jodé demasiado, pero funcionó. Eh... Ah, eso iba a decir. Capaz que somos enemigos ahora. Sigue avanzando. El tema que no sé cómo bajar por acá. Y de acá... Acá. Perfecto. Está por allá arriba. Teóricamente no me podría matar. Aiden, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Astuto, cabrón. Bueno, bueno, bueno. Eh... Estoy viendo otra opción que es ir por acá. Pero no es muy buena. Cuidado con los residuos químicos. Tengo ojos, Jacón. Lo veo, Aiden. Sigue en los tejados. ¡Corre! Sí, sí, no puede salir de ahí. Fuera de cámara he estado acá. Y... ¡Ah! Aiden tiene un ojo de águila. ¡Qué hijo de su madre! Me quitó la subida. ¿Puedo ir por acá? Y lo verdadero es que casi me mata. Ahí. Está por... Ah, está por allá arriba. ¿Tengo que saltar de acá a acá? Creo que no tendría que haber saltado. Ah, sí, 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 sí. Por acá, por acá, por acá. Hay unas escaleras por ahí. Estoy seguro que me voy a caer. ¡Qué bugazo! Creo que hubo un bug bastante lindo ahí. Que ni me enteré. Eh... ¿Síguiste una pieza? Sí. Te tengo, cabrón. ¿Y me tira molotov? Eh... Tengo que encontrar alguna entrada o algo. Me está tirando molotov de por medio. ¿Qué era justamente por donde soy? Acá. ¿Tengo que subir por acá? ¿La cosa es que no me lo tiré de vuelta? Porque había, creo que dos maneras de subir por ahí. Pero no me acuerdo si había escaleras y por acá. Yo me acuerdo de subir por acá. Por ahí tengo una subidita. Y si me voy por acá... Tito Guillermo Tell. Para llegar a mí así. ¿Quién más quiere matarte, Hakon? Aitor. Los Pazis. Hace tiempo que perdí la cuenta. Básicamente eso que me salió al montón. Al parecer. Bueno. A ver. Y de acá acá. Perfecto. Ahí. Creo que de acá saltaba acá. Ahí está. Sí, esta zona ya ha estado. Así que no se me hace nada nuevo. Ok. Y tengo que abrir esta puerta. Ya decía yo que esta zona servía para algo. Porque subí, pero no me dejaba hacer nada. No me dejaba investigar ni nada. ¿Se ha dado cuenta? Miércola. Sí. ¿Qué? ¡Dos! ¿Por qué proteges a ese imbécil? ¿Quién te manda? El puto papá, Noel. Esto no tiene nada que ver contigo. Ah, bueno. Casi. Tienes que elegir mejor a tus amigos. ¿Por qué estás cazando a Hakon? ¿Esto es por matar a Lucas? Dile a Hakon que aún no he terminado. Oye. Espera. Oye. Oye, oye, oye. Adiós. ¡Qué bonito! Yo quiero eso. Adiós, la cantidad de cosas que... Eh, a Bicabi y a la flecha. A ver. Mi medidor sigue funcionando. Hakon, la tiradora ha escapado. Pero estás a salvo. Por ahora. ¿Tiradora? ¿Era una mujer? Joder. Sí. Y no creo que le gustes. Parecía algo personal. Personal, ¿eh? Normalmente no lo acota. Pero sé quién es. Ten cuidado con ella, Aiden. Es una de las personas más peligrosas que conocerás. Entendido. Ahora voy a ir al circuito central. Cuidado con Walt, Aiden. Han aparecido renegados por todo el centro. Y trabaja con ellos. Está buscando la llave que tienes. No pienso seguir tus consejos. Sophie, voy a necesitar tu ayuda para llegar al centro. El tipo que me iba a llevar... Las cosas se torcieron. Los hombres de Aitor siguen combatiendo. Se han atrincherado en el interior del túnel. No te puedo ayudar. ¿Qué hay de nuestro acuerdo? Tranquilo. Escucha. Hay otra manera. Un viejo túnel bajo las colinas, cerca del motel Tango. Lo utilizaban contrabandistas. Los pacificadores ni siquiera sabían que existía. Lleva años cerrado. Pero si consigues poner en marcha los generadores, podrás llegar al centro. ¿Y me lo dices? ¿Ahora? Lo siento, Aiden. Quiero ayudarte. Pero ante todo, tenía que ayudar al bazar. Suerte, peregrino. Qué suerte la nuestra también, ¿no? Nos venden por todos los lados. Porque no tenía que ir. Si no me recuerdo, ¿por acá? No, era más por acá. Ah, tenemos que ir para allá igual. Lo que sí voy a hacer, voy a hacer eso. Antes vamos a hacer una lucha. ¿Dónde estás? Acá. Lo malo es que no puedo dormir por ningún lado, creo. Por ningún lado de acá porque es zona hostil. O creo que es zona hostil. No estoy muy seguro. Yo diría que sí. Por ahí tenemos una zona de minibosses, podría decirlo. En el cual, bueno, tenemos que derrotar a... No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama la... Es una especie de bruja, se podría decir. Es una especie de bruja donde la tenemos que matar. Pero ella va sobreviviendo lo que vendría siendo zombies. Aunque parezca raro. Y no sé si tenemos alguna zona para dormir acá cerca. Se hizo acá. La verdad que no sé qué hacer. Jardín de rosas. La verdad que no sé. Por ahora la voy a dejar para más adelante. Y diría que dónde vamos a ir a la misión principal. Así no metemos tanto relleno, se podría decir. Igual esta zona me suena. ¿No es por donde vinimos? Creo que sí. No estoy muy seguro. O es parecida. Es parecida la zona por donde vinimos. La cosa es que no puedo subir ese autobús, por lo que veo. Pero por lo que veo, los enemigos aumentan cada vez más y más. Ahora tenemos este completamente suelto. Antes no había o había muy poquito. Y ahora lo estoy viendo muy seguido. Ahora tendremos que ir por acá a ver qué hay. La cantidad de zombies es intensa. Ah, no. Pensé que tenía que abrir eso. Cerrado. Tengo que encontrar otro camino. ¿No puedo tocar? No. ¿Por dónde será? Ah, ya veis. Creo que no hace falta decirme. Ah, por allá. Ahí está. Claro, ya con esto tenés que tener, aunque sean varios niveles adquiridos. ¿Estás ahí? Sí, más o menos. Tengo bastante lío. Ten en cuenta que hemos detectado un movimiento entre los pacis. Te están buscando. Ten cuidado. Y buena suerte. Además de por eso dije que no iba a ir. Capaz que voy y... Y me arrinconan y todo. Así que no es la idea. Llego. Perfecto. A ver, vamos a ir ahí. Bueno. El túnel del S.A.I. Este será el lugar del que hablaba Hacón. Pero no hay ni rastro de walls. No se ve nada. Ah, bueno. Sí, tengo que buscar un generador. Así que... Tiene que ver por algún lado, ¿no? ¿Esto es? Ajá. Efectivamente. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Puedo tocar el botoncito? No. Tengo que ver el cable, supongo. Capaz que está roto. Supongo que tendré que seguir más adelante. Capaz que por acá hay otro generador. Que como en el principio. ¿Será este? Ah, esos zombies, ¿en serio? Y creo que no son muy amigables. Y creo que la puerta se va a romper. Efectivamente. Ah, Dios, ¿qué es eso? ¿Qué eres? ¿Qué mierda eres? Justo lo que me faltaba. La verdad. Es un uiduizo... Tanque. De estilo un rinoceronte. Tiene pinta como demoledor. Como demoledor. Bueno. Creo que me tengo que enfrentar contra él. Bueno. Y quita bastante. Lo malo es que estoy viendo que se tiene que chocar contra algo. Ahí está. Le puedo pegar. ¿Cuánto golpes? Dos. Dos. Bueno, bueno. Me mata, me mata, me mata. Bueno. Esa es una de las habilidades que tengo nomás. Tengo que matar obligatoriamente por acá. Y necesito más medicina también. No, creo que tengo que hacer que me choque. Dos para atrás. Ah, no se chocó. Dale, vení. Ah, sí se chocó. Sí, se había chocado. Ahí está. Dale, vení. Ah, pero no son duros. Pensé que era duro. La cosa es que como no puedo ver la vida ni nada. Pensé que era duro. Ahí está. Tenemos más cositas acá. Estoy seguro de que por acá tiene que haber algo. Algún trofeito o algo. Ahí hay cosas. Vamos para allá. Prendemos el generador. Ah, yo decía, ¿hay otro más? ¿En serio? Ah, todo esto. Bueno, qué bonito es que la zona. Ah, bueno. Mira lo que hay detrás de la puerta número uno. Aiden. Lo llamas. Lo escribes. Y era una amistad tan prometedora. Wals ordenó la muerte de Lucas. El detective Aiden no parará hasta resolver el caso. ¿Esperas que te crea? ¿Por qué debería hacerlo? Porque Wals está aquí. Alto, chicos. Registrad el túnel. ¿Por qué mataría Wals a Lucas? Para debilitar a los Pazis, para crear una brecha entre vosotros. Sembrar el caos. No conozco sus planes. Odio la puta política. Y tú elegiste el lado equivocado. ¿Qué más hay que discutir? ¡Aitor! ¡Aitor! Están atacando el cuartel general. ¡Es el bazar! Tomaron la estación de metro. Ah, bueno. ¿Qué coño? Vamos, abre esa puerta. Lo hizo este, cabrón. ¡Silencio! Te lo he advertido, Aitor. No hay electricidad. Hay que encontrar la caja de fusibles. ¿Qué está pasando? ¿Quién la ha apagado? ¿A quién crees? ¿Ahora te vas a hacer el gracioso? Me encanta. Ya te digo, ya que sí. Tiene que haber un cuarto de servicio cerca. Jeper, ves a la otra entrada. Vosotros buscad en ese túnel. Es un laberinto, pero si igual se esconde aquí. Tuvo que dejar un rastro, como cualquier babosa. Bueno. Tengo que ir a... Ok, cositas. La cosa es que no sé cómo entrar. Hay cosas por acá, pero no me voy a detener a lootear. Creo que ya he looteado bastante. A menos que haya esto. Que esto sí lo vamos a abrir. Ahí está. Listo. Literalmente no tomo nada. Cositas. Morfina. ¿Qué es eso? O sea... Hasta donde yo sé no puedo craftear nada con él. ¿Por acá? La cantidad de zombies que va a haber acá. ¿Por acá? ¿Tienes algo? Hay algunos cables. Pero está todo inundado. Esto no tiene buena pinta, teniente. El equipo ha estado apagado durante 15 años. Sigue buscando. Con suerte, esa no es la razón del cortocircuito. Ok, ahí hay alguien muerto hace poquito, creo. Bueno, hace poquito... Aquí ha estado alguien. Han arrancado el cable. Poquito que sí que tenía razón. Porque están todos muertos. Me llevó esto, me llevó esto. Me están dando muchas cosas. Y eso no es bueno porque me parece que me voy a pelear con los tipos estos. Lo malo que no... Estoy bien... Hay botas. Hay... Sí, sí, sí. Por acá estuvo... Alguien estuvo. Definitivamente. Estoy viendo que me voy a encontrar un montón de enemigos afuera. Sí, la única manera es pasando por acá, ¿no? Ah, no. Pensé que sí. Tiene que haber algún huequito o algo por acá. Efectivamente. Nada más que no lo doy. ¿Y ahora? Por allá arriba. ¿No llego? No, hay que subir. De acá para acá. Me gané un logro. Que no sé de qué es. ¿Quién? Aquí hay alguien más. ¡Es él! ¡Cogedlo! ¿Quién? Tranquilo. Rodeadlo. ¿Cómo que tranquilo? ¿Vas a pagar por Lucas? ¿Jack Matt te sigue controlando? Guárdatelo para tu juicio, justo antes de que te corten la cabeza. ¿Realmente cree que así es como va a terminar esto, teniente? La muerte de Lucas fue solo el comienzo. ¿Admites que ordenaste matarlo? ¡A por él! ¿Por qué te molesta su muerte? ¿No disfrutas de tu nuevo cargo? Nuevo estatus, nuevos retos, nuevas posibilidades. ¿No merezco un gracias por hacer esto posible? Muy bonito. Ahora basta de tonterías. Esposa de Hepat. Me alegro de que finalmente te hayas unido a nosotros. Ahora devuelve lo que me robaste. Devuelve la llave, muchacho. O moriréis todos. ¡Joder! ¡Hepat! ¡Ah, bueno! Está mamadísimo el tipo. Bueno, creo que consiguió el avance del virus. Creo que se lo consiguió. ¡Vas a pagar por lo que has hecho! Al niño le gusta fingir que es un adulto. Pero no es un adulto. Solo... Un adorable muchacho. Creo que consiguió que... Que mutara el virus. Este también está muerto. Nos ha convertido en una jodida pasta. Ahora hay que pelear con esto, ¿no? Sí, tiene pinta. Efectivamente. Bueno, creo que estos están mucho más duros. Y quitan bastante más. ¿Ahora? ¡Toma! 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 ¡Me meto! ¿Qué carajo pasó? ¡Ah, creo que me estoy convirtiendo. Porque he estado mucho tiempo en el... En el túnel. ¿Qué coño? Mi cabeza me late. ¿Qué me está pasando? ¿Qué ha pasado aquí? Está wild. Estoy en la fábrica de coches. Caption. La llave. ¡Waltz tiene la llave del S ahí! ¡Ah! ¡Ah, bueno! Se acabó, Waltz. Voy a por ti. Aparte, creo que estamos en una buena... ¡Ah, bueno! Que nos robó la... O sea que menos mal que luteé la... Estamos... Sí, estamos en una nueva zona. Eh, menos mal que luteé toda esta zona. ¿Por qué si no F? Bah, F no. Capaz que lo podamos conseguir más adelante. Pero... Pero menos mal que la luteé. ¡Ah! Y volvemos como al principio. Si se acuerdan, más o menos el principio es igual. ¡Ah, bueno! Que perdimos la llave. Y sin eso no podemos conseguir... Cosas del S ahí. Ahí está. Los inhibidores. ¡Ah, Dios! ¡Qué bonitas vistas! Lo que no entiendo... O sea, es tóxico, ¿no? Lo amarillo. Pero... Como esto, ¿no? Pero... ¿Cómo se llama? ¿Habrá alguna manera de limpiarlo? Ok. Creo que puedo hacer así. ¡No! Creo que no podía hacer así. Creo que no. Creo que no. En fin, como decía... No sé si habrá alguna manera de limpiarlo. O sea, obviamente la parte de los campos y demás... Como que eso no se puede tanto, ¿no? Pero la parte de la ciudad, yo diría que... A lo mejor habría alguna posibilidad. Tardarían un montonazo. Pero si se consigue limpiar... Yo diría que... Por lo menos una zona... Es una nueva zona para vivir. Eso no me lo puedo llevar aún. Lastimosamente no me lo puedo llevar aún. Y no sé si tengo una vuelta. Y lo dicho, no sé si tendré alguna zona para volver. Yo diría que sí. Si no podemos volver por acá, creo que ese cristal se va a quedar allá. Definitivamente. Pero yo... No tiene mucha pinta de poderse volver por acá. Ahí está. ¡Ah! Lo tengo que mover. Ah, bueno. Y tengo la estamina. ¿Espera a llegar? Sí, sí, sí. Llego a esa hora, pero... A menos que se rompa... Que en ese caso... Que en ese caso, no sé. No. No se rompió. Así que bueno. Está todo destruido. Ok. Tengo un nuevo punto de habilidad. Que en este caso, creo que se lo vamos a poner... ¿A dónde se lo podemos poner? A esto. Con esto puedo saltar a zonas más altas. Y creo que en teoría no consumo tanta estamina. Ah, bueno. Pues sin querer, pero bueno. Muy bien. Ah, ya decía ya. Ya decía ya, porque si no... ¡Ahí está! Eh, no, vamos por acá. Fábrica de coches. Por ahora es más o menos igual que la zona anterior. No sé si se diferenciarán mucho. Pero por la cantidad de enemigos, yo diría que sí. Nada, se van a... Ah, claro, pero son más... Están más rotos. Toma. ¡Pum! Nadie se lo comió, ¿no? No, pero llamé mucho la atención. Sí o no. Va a explotar el otro, así que tengo que tener bastante cuidado. Ah, me dio. ¿De acá tendré que correr solamente? Objetivo. Ah, bueno, la cantidad de enemigos que hay. ¿Qué tendré que hacer? ¿Ole? Tengo un kit para allá. A 31. Ah, pero por adentro será. No, entonces sí, 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 sí los tengo que matar. Creo que... Bueno, casi me parece que sí íbamos a usar... Sí íbamos a usar los botiquines esto. No sé cuánto curarán. Voy a meter uno. No sé, pero hasta ahora... ¡Oh, vida me han curado! Toma. Ahí está. Toma. Están durísimos ahora. Ahora sí están durísimos. Eh... ¿Cómo voy a ir por acá? Ah, me dio. Y me la voy a... Me la voy a jugar. No sé si salga muy bien. Yo por las dos me llevo todo. ¡Tomen! Ah, pero no, no, no puedo... Tengo que encontrar alguna zona para poder subir. Por acá. De acá a acá. Creo que tengo que subir. Y de allá... ¿Para allá? No me jodas. Sí, porque acá es perder... Es perder el tiempo. Ahí está. Bien. Y de acá saltamos para allá, supongo. Ahí está. Saltamos de acá a acá. Ahí te mueres. A mimir un poquito. ¿Y a dónde tengo que ir? Nota. Les tiro una botella para la jugada. Por acá no se puede pasar. Ah, por acá. Abriendo esto. No se puede. Tengo que rodear. Por acá. Ah. Tengo que bajar ahora. Si es que me deja. Si es que me deja. Detesto. Detesto estas bajaditas que hay acá. Por acá. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Y no le hago nada? Tú. Ya te maté una vez. Esta vez haré que sea definitivo. Eres uno de mis... Qué curioso. Bien. Antes de que te mate, tendrás la oportunidad... de presenciar algo espectacular. El círculo se cierra. Volvemos al principio. ¿De qué ahora? Y ahora... serás testigo de un hito histórico. ¿Histórico? Teníamos cinco años. Torturabas a niños. Éramos unos críos. Eras parte de algo más grande. Gracias a mí sigues con vida. Eres más fuerte que otros. Especial. Eres más fuerte de lo que imaginaba. Pero no tan fuerte como yo. Unas últimas palabras. ¿Qué le has hecho a mi hermana? ¿De hermana? ¿Qué le has hecho a mía? Aiden. Estás vivo. Creo que es a la hermana. ¡Corre! Llévatelo. Creo. ¡Qué miércoles! ¿Qué ahora es un hilo? ¿O cómo es el caso? Bueno, creo que lo hicimos enojar. Creo que sí. Espero que no venga detrás mío. ¡Corre, corre, corre, corre! Creo que sí se enojó. Algo me dice que es la hermana. Eso me olvidé decirlo. Creo que en el anterior episodio. Pero tenía pinta de ser la hermana. Vamos. ¡Corre! ¿A todo esto no estuvo siguiendo? Es un buen punto. No sé, pero lo tengo detrás. A 15 metros. 16, 17. Ah, va por otro lado. ¡Te ayudo por otro lado! ¡Corre! Sí, sí, ya lo sé. ¡Suelta! ¡Llega! Bien. ¿No seguirá? No sé, pero por los dos hay que seguir corriendo. Ahí. Y entra. Ah, bueno. Que cerró. Ah. Bueno. Ya, te digo yo que no. Corre. Creo que es un volátil, pero con conciencia. Como la madre. Puede ser. Creo que la va a romper como si nada. No es por decir nada, ¿no? No hay tiempo de perder. Sí, eso ya lo sé, pero si me cerraron la puerta como que está muy difícil, ¿no? Bueno, ¿qué correr acá? ¿Ya está acá de vuelta? Bueno, creo que no era muy buena idea ir por acá. Y ahora es cuando tengo que salir. Que sin sentido dice, pero bueno. Nada, esto es para que me atrape nada más. No es como que me quiera morir. No es como que me quiera morir. Pagan a... Ahí está. Corre. Lo siento detrás mío. Salta. Bien. Calculo que tenés otro lado por si no tenés mucho nivel de parkour. Que esto puede ser seguramente. Hay que seguir corriendo, ¿no? No sé, pero la cantidad de víricos que hay no tiene nombre. ¿Víricos? ¿Qué? No me han parado a ver justamente, pero por el sonido yo diría que sí. Que son los... Para el que no lo sepa serían los... Ahí está. Los dinos OP, vamos a hacer. Los zombies OP. ¿Cómo? Sube, sube, sube. Ya ves cuando me tira. No, no creo que se haya muerto. Ha faltado poco. Bien, ahora habla. ¿Y tú quién eres? Aiden, ¿y tú? ¿Por qué me ayudas? Muéstrame tu brazo. Vamos, no voy a morder. Bueno, no con fuerza. Tenemos algo en común. Yo también fui uno de los sujetos de ese loco. Mia, ¿la conocías? ¿Mia? No. ¿Quién es Mia? Es mi hermana. Estuvimos donde le sea ahí juntos. Tengo que encontrarla. Bueno, si está viva, debe de estar prostituyéndose en algún lugar de la ciudad. ¿Qué? No es que la pulpe. ¿Qué estás diciendo, joder? Guau. Solo lo digo porque en el mundo en el que vivimos... Tengo que encontrarla. Salgamos de aquí. No estoy segura de que nos hayamos deshecho de ese psicópata. Ya ves que aparecía ahí enfrente. Ay, eso por las dudas, ¿no? La cajita por las dudas. Uy, que me caigo. Muy rápida. ¿Qué vas a decir? Todo esto está libre, ¿no? La cosa es que tengo tiempo de... De nocturno. No sé si estaremos a salvo, pero tengo que empezar a lutear acá por lo que estoy viendo. Me quedé... Con las armas que tenía, al parecer, ya no son nada. Lástimosamente ya no son nada. Porque no le quitaba nada. O sea, en la anterior zona ha quitado un montón. Acá no quita nada. Y quiero ver cuánto... Eh, no. Esto no. ¿Cuánto quitan... Estas nuevas armas? 52. Ah, no. Pero esta ya la tenías. Ya la tenía. 66. A la miércoles. Creo que nos vamos cambiando las armas ya. 65. 65. 60. Listo. Capaz que con esto quitemos más. Dios mío, lo que quitan. A ver, si lo comparo con la otra zona... Los tengo que reventar en la otra zona. La otra zona no es nada. Literalmente no es nada. Nada. Lo que me sorprende es que no haya zombies acá. Ah, y los zombies eran más duros también. Me tendría que haber hecho botiquines. No usar estos botiquines. O pez. Traedlo. No. Nea. Aiden. No. Tierra llamando a Aiden. Colega, estabas en la inopia. Tú tienes pesadillas sobre lo que nos hizo. Sin parar. Por eso quiero matar a ese cabrón. Waltz es el número 3 de mi lista. ¿Y el número 1? Eh... Entonces Walt se experimentó contigo. ¿Cuándo? ¿Durante cuánto tiempo? Cuando. El tiempo que pasé allí está un poco borroso. Pero tuve suerte. No creo huir después de unas semanas. No te recuerdo. Me lo tomaré como un halago. Quienes lo hacen no suelen tener muy buen recuerdo. La mayoría prefiere olvidarme. Si es que... Como que se cortó ahí, ¿no? Por poco. Como que ahí... No sé. Hay algo raro en el audio. Algún día alguien tendrá que escribir un libro sobre eso. Y no va a ser un cuento de hadas. No sé, pero logró mutarse bien. La mayoría ha muerto. Pero me encontré con uno. Duerme y dormirá toda la vida con un cuchillo aferrado en la mano. En la nevera que ha reconvertido en un refugio para esconderse. De la que se niega a salir. No organizamos un grupo de terapia, si es lo que quieres saber. ¿Tienes una lista? ¿En serio? Claro. La ciudad tiene un montón de basura. Y yo soy la limpiadora que se encargará de que sea la capital de la limpieza. ¿Quién más está en la lista? Además de Walsh, el carnicero, Hakon y... ¿Sabes qué? Es una lista muy larga. Hay alguna presa menor que también se merece una flecha en la frente. ¿Y quién te ha dado autoridad para las ejecuciones? ¿Estás de coña? El tribunal más importante que hay aquí. Mi propia y regia autoridad, señoría. ¿Y tú? ¿Qué haces con ese cabronazo de Hakon? Te va a costar creerlo, pero... Me salvó la vida. Cuando llegué a la ciudad estaba infectado. No tenía biomarcador. La gente del bazar quería colgarme. Claro. Yo también lo haría. Me sacó de allí. Me consiguió un biomarcador. No me puedo creer que me engañara. Engaña a todo el mundo, como todos los demás. Yo también confié en él una vez. ¿En serio? Cuéntamelo. Puede que algún día. Pero mi historia se parece a la tuya. Me engañó y murió gente. Es mejor olvidarse de él. O la próxima vez que lo veas, asegúrate de tener un arco y un carcaj repleto de flechas a mano. Bien, basta de charlar. Vámonos. Hmm, mandón. Eso me gusta. Vámonos. Oh, no. Pero la charla fue mucho. Después de demasiado la charla, me parece. Chan, chan, chan. Puntalla en negro. A ver, ahí estamos abriendo. Aiden, ¿estás ahí? Sí. Ya voy. Vaya, pensé que te habías ido. Al parecer, Wals estaba haciendo estos experimentos a escondidas. Puto psicópata. ¿Y nadie en el S ahí se dio cuenta? En algún momento lo hicieron. Escuché que por eso lo echaron. Lástima que fuera demasiado tarde. Eso iba a decir como que muy tarde. Muy bien. Hakon, ¿por qué está en la lista? ¿Por qué mató a Lucas? No. Me gustan esas marionetas azules, los pacis. Pero no. Me importa una mierda la muerte de Lucas. ¿Y entonces por qué? Eso, querido. Es una larga historia para otro día. Digamos que todos los de esa lista se merecen un tiro en la cabeza. Y Hakon se merece algo peor. Mierda. Esto siempre estaba abierto. No podemos entrar. De puta madre. Ya te digo, yo que sí. Esta es una instalación del S ahí, ¿no? ¡Oh, tío! ¡Ha funcionado! ¿De dónde has sacado eso? ¿Conoces a Dylan? ¿Conoces a Dylan? Conocer es una exageración. Contactó conmigo para escapar de la ciudad. Y de Wallace. Estaba asustado. Algo debió pasar. O encontró algo. ¿Qué pudo haber encontrado? No lo sé. Estaba en contacto con Frank, pero luego Dylan desapareció y cesó el contacto. Dylan me dio esto antes de morir. Walsh lo mató. ¡Joder! Así que lo consiguió después de todo. Además, Dylan me dijo que buscara a alguien que se llamaba Lawan. ¿Sabes quién es? Tal vez estábamos destinados a conocernos. El universo nos unió por alguna jodida razón. Es ella, ¿no? Yo soy Lawan. Dylan quería contactar con Frank. Decía que el comandante Pathy, Lucas, había encontrado algo. Algo que Walsh llevaba tiempo buscando. Ah, al final Lucas era buena. Quería escapar de la ciudad para que Walsh no lo consiguiese. La llave del S ahí, ahora la tengo yo. Fijo. Lucas murió por ese chisme. Dylan también. Ten cuidado, o serás el siguiente. Para Walsh no tendrá precios. Mejor que no lo pierdas. ¡Cuidado! ¿Qué ocurre aquí? Imposible. Walsh debe haber encendido los generadores. ¿Walsh? ¿Por qué? No tengo ni idea. ¿Quién sabe lo que piensa ese enfermo? ¡Vamos! Date prisa antes de que vuelvan a salir. Señoras y señores, el tren llegará con retraso. El servicio de metro lamenta las molestias. Rogamos tengan cuidado con el hueco de la andilla. Eso iba a decir. Gracias por su atención. De nada. Va a venir un tren de la nada. Rápido, Aiden. Parece que hay vía libre hacia el circuito central. Bueno. Vamos a avanzar un poquito más y lo vamos a dejar hasta acá. Adiós la cantidad. Tenemos un contenedor por acá. Voy, 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 voy. Creo que lo encontré. No es por decir nada, pero creo que lo encontré. Y capaz que me da tres, ¿no? Ay, me dio dos. Este es mío y este es mío. Creo que acá va a ser una base. Tiene pinta de ser una base. Acá lo que vamos a hacer es mejorar. ¿Qué podemos mejorar acá? Capaz que podamos utilizar un arco. Así. Uh, esto me interesa mejor. ¿Esto podemos tirar desde arriba y con la F? Lo matamos instantáneo. Perfecto. Pues sí. Joder. Mierda. Aquí también hay luces. Joder, es increíble. Subí a la todea. Miramos desde arriba. Nos vemos allí. ¿Qué están hablando estos? Bueno, hay que subir. Se abre como quedó una opción de bajar rápido. Abre el mapa para viajar por la estación de metro activas. Estaciones de metro activas. Ok. ¿Eh? ¿Dónde estás? Tampoco soy tan rápido. Me hace acordar al inicio. Cuando estaba todo bien tranquilo. He equivocado. No se ve una mierda. Creía que iba a funcionar. Qué bonitas vistas. Nos han engañado. Bueno. Aquí se respira paz. Sí. Por eso vengo aquí cuando estoy cabreada. Ya. Así que muy a menudo. Créeme. Mira. Aiden. Han vuelto. La luz. Adiós. La ciudad. No puedo creerlo. No. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Dawan. ¿Estás viendo? Lo veo, Daniel. Estoy en un puesto de vigilancia. Es todo un espectáculo. ¿Cómo ha podido pasar? Completa oscuridad durante 15 años y de repente... No lo sé. No lo sé. Debemos averiguarlo. Entonces pásate por la taberna y hablamos. Te he echado de menos como agua de mayo, Locke. ¿Mientras hacías turbolatas y jodías camareras? Jejeje. Ya sabes que tengo un... Nos vemos. Capullo. ¿O no? No, no va bien. Oh, no. No, 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 no. Joder. Era demasiado bonito para ser, ¿verdad? Ese es el ojo de pez. ¿Cómo podemos llegar? El ojo de pez, que espere. ¿Esperar? ¿Por qué? Miremos en las subestaciones. Una está allí, al nivel de la Torre de los Padres. ¿Qué pasa con el ojo de pez? Escúchame, quiero ayudarte y lo haré. Vamos a hacerlo juntos. Pero tienes que entender. Es la primera... Hemos tenido la misma situación 10 años. 10 años de puta oscuridad. Tenemos que ir a verlo. ¿Cómo llegamos a la subestación? Es un viejo parapente. Te ayudará a llegar a lugares a los que no podrías llegar. Ok. Sígueme. ¿Qué? Pero... ¡Laguan! Mierda. Ha recibido un parapente. Te permite cubrir grandes distancias por el aire y aterrizar de forma segura cuando caes desde las alturas. Ok. Mantén pulsado Z para abrir el parapente cuando estés en el aire y pulsa S para frenar y estabilizar la caída. Ok. El parapente agota tu resistencia. Si se queda a cero perderás el control del vuelo. Y calculo que caes. Supongo yo, ¿no? No sé, pero lo vamos a dejar exactamente por acá. Y en el próximo episodio seguiremos con lo que vendría siendo esta hermosa ciudad. La exploraremos allí, ¿no? Literalmente. Pero, uff. Literalmente, uff. Y tenemos muchas zonas para explorar por lo que vea. Hasta una zona de chiquen pie. ¿Chiquen pie, era? Chiquen pie, ajá. Así que nada, lo dejaremos por acá. No suelen dejar un buen like y una buena suscripción. Y ahora sí que sí, sin nada más que decir. Nos veremos en un próximo gameplay. Chau, chau. Qué hermosas vistas, literalmente. Completamente hermosa. No suelen, 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 no